Fichajes más desastrosos en la historia del fútbol peruano parte 2 Tengo que ir al médico antes de hacer este tipo de videos, la verdad Empezamos con alguien que pueda hacer dupla con nuestro tilín Zúñiga Hablamos de JJ Mosquera Que el único motivo por el que lo trajeron a Sporting Cristal Es porque tenía el mismo apellido que el entrenador, XD Llegó al Perú y nadie se había enterado Y eso que la prensa lo esperaba Solo jugó 6 partidos y nunca destacó Y no hizo goles ni en la play A inicios de mayo de ese año se fue Mosquera 2.0 Para nunca más volver Pero no es el único colombiano porque en el 2016 Juan Pablo Pino llegó al Perú para jugar por universitario de deportes Lo vendieron como el fichajazo de la temporada Porque venía de jugar en el Mónaco y en el Galatzaray Cuando llegó, una de sus primeras palabras fueron Que él donde había ido, había hecho historia Y claro, quedó en la historia de la U como uno de los peores fichajes Nunca encontró su nivel Y por último Hernán Peirone Ya no puedo más, pipipipi Traído por Pocho Larcón en 2011 Y según él, era un refuerzo a uno Solo marcó dos goles ese año Tan bueno era ese fichaje Que se fue ese mismo año porque lo pedían de afuera, XD